¿Cuántas personas creen que con solo tomarse un vaso de jugo de naranja ya tienen la suficiente vitamina C para todo el día? ¿Cuántas personas creen que la fruta cítrica son las que más tienen vitamina C? Si esa es tu creencia, te invito a que vayas hasta el final del video y mires toda la información que te voy a dar de cómo aprovechar estos 50 alimentos con más vitamina C cómo aprovecharla y no desperdiciar absolutamente nada de estos superalimentos Te invito, vamos a la intro y después al desarrollo del programa La vitamina C es una de las vitaminas más importantes para la inmunidad para la salud del cuerpo físico la preservación de las células, la producción de colágeno la producción de glóbulos rojos, etc. La vitamina C la hace prescindible para la vida y es una de las vitaminas difíciles de consumir porque si bien hay mucha abundancia de vitamina C sintética en el mercado la forma más aprovechable de la vitamina C es la vitamina C que las plantas producen las frutas y las verduras y se pierde fácilmente simplemente por estar expuesta al aire porque se somete al calor y por supuesto porque se diluye en agua La mayoría reconoce como imprescindible esta vitamina porque goza de buenas costumbres de buena publicidad para subir defensas combatir las infecciones y por eso en épocas de pandemia pero una de las vitaminas que más se vendió en el mercado y que estuvo a veces agotada en algunas farmacias pero el hecho de que sea popular no siempre va de la mano del consumo y hay que saberla aprovechar de manera natural lo más que se pueda es un desconocimiento total cuando se trata de este punto importante de cómo y se lo digo con un ejemplo generalmente las personas piensan que con un solo vaso de jugo de naranja ya tienen la suficiente vitamina C para el día y para el resto de funciones resulta que hoy en día por los hábitos alimentarios inadecuados por el estrés por la contaminación ambiental por el consumo insuficiente de alimentos frescos hoy en día se acarrea con mucha carencia de esta vitamina por ello es conveniente aprovechar y proporcionar más vitamina C en dosis muy altas para evitar muchas enfermedades que hoy en día se pueden presentar precisamente porque lo que hoy en día está pasando con lo de la pandemia con la de la contaminación ambiental con el estrés que todo esto ha producido muchas enfermedades pueden acaecer y una de las herramientas que tenemos para prevenir enfermedades es la vitamina C les voy a dejar una lista aquí debajo en la lista en la cajita de comentarios en la cajita de la descripción vamos a dejar una lista de 50 alimentos que tienen mucha vitamina C vamos a poner de esos 50 alimentos cuánto aporte de vitamina C nos deja por cada 100 gramos de estos alimentos se los voy a dejar acá abajo y se los invito a que lo vean a que lo descarguen a que lo copien y lo peguen porque es fundamental que ustedes lo tengan pero vamos a dar un ejemplo si ustedes creen que los cítricos son los que más tienen la naranja y el limón apenas tienen entre unos 50 a 55 miligramos por cada 100 gramos de la fruta fresca porque si la fruta está congelada o el jugo ha pasado más de un tiempo la cantidad de vitamina C se reduce en el tiempo en la exposición de la fruta a la verdura al aire libre así que la vitamina C no es abundante en la naranja hay que consumir mucha naranja para tener por lo menos un gramo de vitamina C un gramo son miligramos hagan de cuenta 100 gramos nos da 50 miligramos en la naranja cuánta naranja hay que consumir para conseguir un gramo de vitamina C al día mucha naranja por eso hay que conocer otros alimentos que nos proporcionen o la sumatoria de muchos de estos alimentos nos proporcionen la vitamina C necesaria que normalmente va entre 60 a 70 miligramos al día que es lo que normalmente sugiere la FDA que debemos consumir pero realmente hoy en día se necesita entre 1 o 2 gramos de vitamina B vitamina C diario es fundamental por lo que ya hemos hablado y una de las frutas que más tiene vitamina C es el camu camu el camu camu 10 gramos de camu camu nos da 2 gramos y medio de vitamina C o sea que el jugo de camu camu un extracto de camu camu o por lo menos consumirse 12 unidades de camu camu al día nos proporciona 2 y medio gramos de vitamina C así que es una fruta bastante acida bastante con buena concentración no solamente de vitamina C sino de otros nutrientes pero se destaca por la gran cantidad de vitamina C la acerola que es un tipo parece una manzana por lo roja pero realmente es una ciruela la ciruela chilena que le llaman esa es una acerola la acerola es 100 gramos de acerola nos proporciona 1 gramos de vitamina C o sea consumir 10 unidades 10 frutos de este tipo nos proporciona 1 gramo de vitamina C entonces podemos ir viendo que las frutas y las verduras por ejemplo la hoja de col tiene entre 63 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de hoja de col lo mismo que el perejil lo mismo que el cilantro tiene buena cantidad de vitamina C por eso cuando le agregamos a la ensalada más cilantro o perejil picado le estamos abonando también vitamina C a la ensalada o al plato que estamos preparando pero el tema aquí es como aumentar el consumo de vitamina C aprovechando estos mismos productos no se trata de consumir simplemente las cantidades mínimas no hay que consumir más por los hechos que hemos mencionado en el día de hoy y hay personas que principalmente por su propia condición necesitan el doble el triple y hasta cuatro veces la vitamina C diaria estamos hablando de condiciones especiales como las mujeres embarazadas los fumadores los que toman habitualmente fármacos como antibióticos por ejemplo hormonas para la anticonceptiva por ejemplo analgésicos la cortisona o todos los antiinflamatorios esteroideos esos pacientes necesitan consumir mucha vitamina C y quienes habitan en ciudades contaminadas deberían aumentar el consumo simplemente para prevenir enfermedades este truco te va a servir estos trucos que vamos a mencionar te va a servir para aumentar la cantidad de vitamina C que hay en tu ensalada o en tu comida primero número uno incorpora frutas cítricas o frutas exóticas como mango papaya mayaba a las ensaladas eso le va a permitir enriquecer más la ensalada con estas frutas que son las que más vitamina C tienen el kiwi por ejemplo picar un kiwi en una ensalada es maravilloso aparte que le aporta un dulzor y su sabor espectacular también ayuda a que aumente la vitamina C el kiwi nos proporciona más o menos 100 miligramos cada 100 gramos de kiwi nos da 100 miligramos de vitamina C una cosa fundamental que debemos tener es que cualquier fruta roja o ya sea que se prepara una fruta roja en una salsa o un extracto para acompañar un ensalado a hacer una vinagreta de frutos rojos aumenta la cantidad de vitamina C que hay en esa ensalada y siempre hay que preparar una vinagreta ojalá lo más natural no utilizar vinagre sino frutas frutos cítricos por ejemplo maracuyá por ejemplo hacer una vinagreta de maracuyá es mucho mejor que usar vinagre emplear la piel de los cítricos rayar limón o naranja después de lavado obviamente de que esté bien bien lavado el fruto se puede rayar un poquito de la piel de la naranja o del limón y los componentes que están en la cáscara de naranja como limoneno que es un componente fundamental de que está en la cáscara de la naranja y del limón ayuda a que se metabolice se absorba más la vitamina C y dure mucho más la vitamina C en el sistema normalmente una vitamina C dura entre 2 a 3 horas una vitamina C sintética la vitamina C natural dura un poquito más entre 6 entre 5 a 6 horas pero si le aplicamos limoneno por ejemplo rayamos naranja o frutos del limón o la cáscara del limón hacemos que dure 2 horitas más entre 8 a 10 horas de vida media de esa vitamina C absorbida simplemente porque este limoneno o estos estas sustancias ayudan a que se absorba mejor y que dure mucho tiempo circulando haciendo su efecto los tallos y las hojas tiernas de las verduras de hojas verdes resultan deliciosas en las ensaladas y esas verduras de hojas verdes como las espinacas como la la rúgula las repollitas y algunos algunas el repollo o la col de brusela tienen mucha vitamina C y generalmente hacer estas ensaladas con estos componentes ayudan muchísimo a mejorar la cantidad y a enriquecer la cantidad de vitamina C en un bocado de ensalada añadir un puñadito de perejil picado a cualquier preparación es agregarle no solamente sabor agregarle vitamina C a ese producto utilizar algas las algas marinas tienen una buena cantidad de vitamina C concentrada en sus hojas y permite mejorar muchísimo muchísimo la absorción de la misma es importante también saber que nosotros podemos a través del método de cocción ahorrar que no se pierda vitamina C por parte de la verdura o por parte de las frutas no es lo mismo hacer un jugo de guayaba cruda o un jugo de guayaba cocida a pesar de que la guayaba cocida mejora el sabor de la guayaba se pierde mucha vitamina C simplemente por hervirlo así que si necesitamos extraer mucha vitamina C necesitamos saber tres cosas de la vitamina C que se pierde fácilmente cuando se expone la fruta o la verdura picada se expone al aire porque inmediatamente va a perder cada 10 minutos se pierde un porcentaje importante de esa vitamina C así que entre más rápido se consuma una ensalada o un jugo recién exprimido de naranja mucho mejor porque no se oxida la vitamina C y se aprovecha de mejor forma así que los jugos de frutas deben ser hechos y tomados al tiempo no guardarlos en la nevera ni nada ya el proceso de congelación de por sí se pierde un gran porcentaje casi el 50% de la vitamina C se pierde simplemente en el proceso de congelado de frutas así que esa es mi recomendación para no desperdiciar la vitamina C que viene en las frutas y verduras también es importante tener en cuenta que la vitamina C es hidrosoluble es decir que se disuelve en agua por cuanto si se hierve con demasiada agua una fruta o una verdura por mucho tiempo el calor y el agua hacen que se diluya la vitamina C y se mate la vitamina C porque la vitamina C aparte de que se diluye el calor la destruye entonces tampoco aguanta cocinar demasiadas las verduras y frutas porque no estamos haciendo nada estamos desperdiciando no solamente la vitamina C sino también las vitaminas del complejo es que muchas de ellas también son termolábiles y son solubles en agua conviene saber manipular los alimentos para poder aprovechar mejor los nutrientes que hay encima de ellos así que la fruta pelada o troceada es mejor comérsela con cáscara siempre porque entre el fruto y la cáscara en ese en ese límite es donde más concentración de vitamina tiene así que pelar las frutas para comérselas bueno algunas hay que pelarlas pero procuren no consumirla la sandía por ejemplo que nosotros generalmente botamos lo blanco en lo blanco entre lo blanco y lo rojito de la sandía es donde más vitamina C tiene y donde más nutrientes tiene entre más no solamente vitaminas entre más los que más la citrulina está más concentrada en esa zona que en el jugo de la propia sandía evitar los remojos largos como ya dije los remojos largos del berro de la arrugula la espinaca el perejil la lechuga todos esos aportan vitamina C y si se dejan remojar mucho tiempo muchas veces esa vitamina C se diluye en ese agua el calor destruye la vitamina C luego la cocción larga de estas verduras va la sopa por ejemplo que se echan primero las verduras no las verduras se echan al final de la cocción de la sopa eso va a permitir concentrar no solamente los sabores sino la vitamina que nos aportan tanto la vitamina C como la del complejo cuidado con la sal la sal en exceso en las verduras también hace que se salga los jugos de las verduras y se pierda mucha vitamina C a través del agua que escurre de las verduras simplemente por exceso de sal el vapor preserva mejor la vitamina C que las frituras por ejemplo las frituras se pierden un 40% hasta un 90% dependiendo del tiempo que se debe freír por ejemplo las papas tienen vitamina C poquita pero las tienen pero si usted la hace demasiado estilo chip por ejemplo pierden casi toda la vitamina C en cambio si las hace bastones papitas a las francesas no se fríe durante mucho tiempo simplemente que se pongan crocantes por fuera y un poquito jugosas por dentro hace que se pierda poquita vitamina C aunque muy poca la vitamina C que aporta la papa el horno preserva más la vitamina C que las frituras es muy importante el salteado tipo wok la forma como hacen los chinos las verduras es fundamental para preservar la vitamina C así que es una de las formas de hacer no solamente ese salteado rápido que se hace en el wok que disminuye la pérdida de vitamina C y otros nutrientes sino también la forma de trozar las verduras no tan pequeñas sino trozos un poquito más grandes preservan mucho más la vitamina C que los trocitos delgados y pequeños eso pierde mucho más fácil la vitamina C y los nutrientes así que mis amigos si te gustó este video dale dedito arriba clica la campanita si te interesa que YouTube te avise cada vez que yo subo un video por favor comparte con tus amigos y familiares esta información valiosa y por supuesto suscríbete a mi canal a mi canal ¡Gracias! Gracias.